Esferas de todos los colores, luces, pinos artificiales, nacimientos, entre otros artículos se expenden en Reynosa, Tamaulipas. Rocío Hernández, procedente del Estado de México desde hace 13 años, comercializa todo tipo de artículo navideño. Lo que traemos son árboles de Navidad, series, nacimientos, animales para el nacimiento, flores, esferas, listón y para decorar un pino. Destacó que durante esta temporada la venta ha sido baja, ya que cada año la competencia se incrementa, aunque destacó que los comercios estadounidenses no son rivales para ellos. En tanto, Jonathan Crisanto, también procedente del Estado de México, mencionó que desde hace 8 años descubrió que Reynosa era un buen punto para la venta de artículos navideños. Ambos comerciantes coincidieron en que confían en vender la mayor cantidad de sus productos navideños, ya que Reynosa es una ciudad donde aprecian los artículos traídos del centro del país. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.